El Pleno de la Legislatura Local designó a Alejandro Echeverría Cornejo como Fiscal General de Justicia del Estado por los próximos nueve años, tras valorar su experiencia y respaldo por 23 votos a favor y una extensión. La designación se realizó luego de que el presidente de la Junta de Concertación Política de la Legislatura Local, el diputado Luis Antonio Rangel Méndez, resumió la trayectoria de los integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo, donde también se encontraban Margarita Luna Tellez Girón y Angélica Pérez Ávila. Rangel Méndez propuso a Alejandro Echeverría por considerar que cuenta con el perfil adecuado para desempeñar el cargo, porque satisface los requisitos establecidos en la Constitución local. Por el que la 58ª Legislatura del Estado de Querétaro, designa como Fiscal General del Estado de Querétaro al ciudadano Alejandro Echeverría Cornejo, cargo que desempeñará del 29 de mayo de 2016 al 28 de mayo de 2025. Artículo único. La 58ª Legislatura del Estado de Querétaro en ejercicio de la facultad, que confiere en los artículos 17, fracción 4ª y 30 bis de la Constitución Política del Estado de Querétaro, designa como Fiscal General del Estado de Querétaro al ciudadano Alejandro Echeverría Cornejo, cargo que habrá desempeñar del 29 de mayo de 2016 al 28 de mayo de 2025. Echeverría Cornejo asumirá el cargo del 29 de mayo de 2016 al 28 de mayo de 2025, con lo que se cumple con los tiempos establecidos por la ley. Tras la presentación de la propuesta, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Erlinda Vázquez Mungía, destacó que faltó tiempo para considerar candidatos con mayor independencia a los poderes del Estado y aunque reconoció la experiencia de Alejandro Echeverría por considerarlo el profesionista más preparado, advirtió que su voto sería en el sentido de abstención por no estar de acuerdo con el método. Con información de Patricia López e imágenes de Hugo Fregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!